El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha reunido con el secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad, Víctor Pedrera. En esta reunión, en la que se han abordado los principales problemas a los que se enfrenta el sector médico, también han estado acompañados por el portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes, José Juan Zaplana. Pedrera ha denunciado que hay otra huelga que corresponde a la fuga de médicos que sufre nuestro país y que lleva ya muchos años latente. Esa huelga no se va a parar si la administración, que es la responsable de dar un cambio de timón a la situación que estamos atrasando a los médicos, nos da medidas serias y medidas que acaben con la precariedad y, en concreto, con los motivos que están llevando nuestros compañeros a abandonar la sanidad pública valenciana y en otras comunidades, pues también la española. Ha reivindicado también la importancia de crear un pacto de sanidad que no dependa de quienes gobiernen y deje de ser una moneda de cambio. Creemos que es necesario, ha llegado el momento de que se plantee un pacto autonómico de la sanidad, donde la sanidad deje de ser moneda de cambio, que esté sujeta a algures de decisiones políticas y se profesionalice, porque si esto no se lleva a cánones o al terreno de la profesión y de las cuestiones y decisiones técnicas, difícilmente se va a solucionar. Por su parte, Carlos Mazón ha reafirmado su compromiso con la sanidad pública valenciana y ha mostrado su apoyo a todas las movilizaciones que se organicen con este fin. Llevan demasiado tiempo reivindicando una Dirección General de Atención Primaria específica que no termina de llegar. Llevan demasiado tiempo reivindicando los incentivos y una mejora de las condiciones de estabilidad laboral que no terminan de llegar. No llegan los incentivos para las plazas de difícil cobertura, no se pone en marcha la jornada de 35 horas, no se está incentivando de manera adecuada las horas extras, no se está incentivando adecuadamente absolutamente ninguna de las mejoras que están planteando los médicos en la comunidad valenciana. Si el Sindicato Médico y la Consellería de Sanidad no llegan a un acuerdo común, los médicos saldrán a la calle el próximo mes de enero.